que a sergio ramos todavía le pregunten cuál es la opinión que él tiene acerca ni más ni menos que de luca modric creo que es de perogrullo sergio ramos y loca modric han sido amigos más allá del terreno de juego y lógicamente el camero se ha deshecho en elogios hacia él recordando que es la mejor persona del fútbol cito textualmente obviamente se han acompañado mutuamente durante muchos años en el real madrid su amistad y compañerismo ha ido más allá de los terrenos del juego y evidentemente no podía como no podía ser de otra manera ser gerramos ha tenido la oportunidad de que le preguntaran precisamente por luca modric y desde luego no se ha cortado ni un poco ha dicho quién es la persona más amable que conozco el fútbol hay muchos pero creo que es luca modric tengo una muy buena relación con él y es mi hermano claro evidentemente cuando le cataloga de esa manera uno no puede pensar otra cosa más que la relación fue realmente sólida entre los dos no sólo dentro sino fuera del campo y que además déjame que os diga una cosa nadie mejor que se exploramos conoce al real madrid actual el vestuario del real madrid como para evaluar de esa manera a un jugador como luka modric del que por lo menos la parte deportiva ya tenemos claro que efectivamente es desde luego un auténtico máquina y ahora ya la parte personal viene ser gerramos lógicamente a confirmar que también es tan crack como dentro del juego del terreno de juego con el balón así que yo me alegro mucho me encanta oír estas palabras de un mal ex madridista como ser gerramos lo que significa que sigue conociendo al equipo y que sigue hablando bien de nosotros y por supuesto luca modric que vamos a decir un auténtico grande y y que